¿Se ha fijado que cuando vamos a un restaurante o algún local de ropa existe un libro de reclamos donde podemos manifestar nuestro descontento sobre alguna situación? Bueno, en famosilandia no existe este mecanismo donde los rostros pueden descargar su molestia pero se las han ingeniado para gritar a los cuatro vientos su enojo por determinadas situaciones. Se trata de las redes sociales. ¿Por qué cosas reclaman los rostros de la televisión? Entérese en la siguiente nota. Por estos días varios actores y animadores han alzado la voz para protestar por algo que los tiene chatos. Se trata de los típicos mensajes para las alianzas y es que ya es fan de cada día sobre todo en esta fecha que decenas de estudiantes se paren afuera de los canales a pedir un par de palabras de un artista para sumar punto a las competencias de aniversario de sus colegios. Un abrazo muy grande al Colegio de Irfe. Sé que está cumpliendo los 73 años de vida. Unos años increíbles, tan educados, unos niños maravillosos como los que estoy viendo acá. Un saludo a la alianza negra del Irfe en sus 73 años. Soy Paqué, que es el club de la comedia. Y yo soy Pato de Mimienta. Soy la Sigrid y les quiero mandar un saludo para sus 73 años para el colegio Irfe Alianza Negra. Un beso, chao. Esto es parte de la rutina que deben seguir muchos de los que trabajan en televisión como parte del precio de la fama. Y aunque tengan la mejor disposición, llega un momento en que se aburren. Sobre todo si ya no solo vienen a hacer sus pedidos cara a cara, sino que desde la comodidad de su hogar por teléfono. Arroba Leo Caprile. A las 22 horas llama a un mocosito a mi teléfono personal para pedirme que vaya a su colegio para apoyar a su alianza. ¿Qué pasa con los colegios? Pero el conductor de Avanti no es el único que le ha pasado esto. Hay más perjudicados en el asunto. Arroba Sergio Lagos. Lo digo porque hay cosas mejores que lanzarse como loco a buscar un saludo. ¿Qué tal una entrevista, una charla, etcétera? Arroba Loreto Aravena. Exacto. No se trata de gestos amables, no es solo falta de tiempo. Es que no estoy de acuerdo. Prefiero aportar con otras cosas. Yo creo que si no queréis mandar el saludo, no lo mandáis tranquilamente. Pero empezar a despotricar contra la gente en Twitter lo encuentro... A mí no me interesa, porque al final también otra gente podría despotricar contra mí y seguramente a mí no me va a gustar tampoco. Pero porque a uno no le cae bien a todo el mundo, ni todo el mundo tiene el mismo gusto, ni nada. Yo la verdad que uso Twitter para promocionar campañas, obras de teatro. Ahora respecto a lo de las alianzas, yo estoy de acuerdo que uno tiene que tener la voluntad, pero no la obligación, porque igual la gente trabaja. Me pasa que yo a veces llego tarde a un lugar y tengo que pasar por la puerta del canal y son 45 minutos de salud y a veces voy a llegar más tarde aún. Entonces lo que yo generalmente hago es decir, disculpen, quizás a la vuelta lo logro. Yo no comparto. Creo que ser famoso es una condición súper válida. Los famosos en general trabajan dos a tres horas diarias. Vienen a los programas, se sentan en una silla, da tu opinión. Y otros que yo he estado en los dos lados. He sido famosa de trabajar tres horas diarias y he estado trabajando en la oficina de luna a lunes. Y creo que cuando uno es famoso y tiene la ventaja de trabajar poquitas horas al día, mínimo es darle un saludo a los niños y un autógrafo porque uno se le debe al público. Pero fíjese que los reclamos no se quedan ahí. Por ejemplo, muchos se quejaron en la red del pajarito por la abstención de votos en las elecciones presidenciales de nuestro país el año pasado. Arroba JP Cretino. La abstención de hoy no se debe al resumen facilista de la gente floja. Es hora de evaluar y en serio. ¿Qué pasa con nuestra clase política? ¿Y qué me dice de Felipe Bianchi? Fíjese que en el libro de reclamos de 140 caracteres, se fue con todo contra los amantes de la bicicleta en abril de este año. Arroba Bianchi Leighton. Conozco a pocos ciudadanos más prepotentes, ideológica y activamente que los ciclistas de vereda. ¿Se creerán distintos, mejores? Todo esto se dio bajo el contexto de una discusión cibernética con la actriz Elisa Zulueta. Así suma y sigue que es común que personajes públicos hagan sus descargos en esta red social, pues internet da para todo. Y si no le gustó esta nota, usted también puede manifestarlo en 140 caracteres. Bueno, aquí ya aparece un plan que nos today lo sabe. Tu欧. Cá��. Qué ere es legal. Estreo. 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 EnCON. En потом. Enviamente. Estreo. Estreo.